¡Aprenda en casa! Sea en el hogar o en nuestro propio entorno, evitando salir de casa para evitar más que nada el riesgo de contagio de este virus que está afectando al planeta. Y pues para ello traemos algunos tips. Es muy importante que nosotros primero hagamos una autoevaluación o análisis de la actividad que venimos realizando. Si es una persona que generalmente no realiza ejercicio, no quiere decir que no pueda hacerlo, pero debe de partir de una base para la cual su actividad sea ligera y la pueda ir incrementando de manera paulatina. Y para una persona que regularmente hace ejercicio o para otros que llevan a cabo un entrenamiento, las actividades pueden ser lo más cercanos posibles a su entrenamiento, pero con las que se pueden implementar dentro del hogar. Sabemos que el realizar ejercicio genera diferentes sustancias dentro del organismo, como la endorfina, la cual nos reduce el estrés y todo el tipo de sensaciones negativas que podamos nosotros percibir en el encierro o en estos lapsos largos de tiempo, en los cuales nos puede perturbar el subconsciente, entonces por eso los invitamos a activarnos físicamente y a realizar algunos ejercicios, los cuales nos vendrán muy bien. De hecho, esto siempre se recomienda no solo en situaciones como esta, sino dentro de nuestro periodo laboral, siempre se puede hacer un espacio alrededor de 5 minutos para hacer algunos estiramientos. Para cualquier actividad es muy importante el calentamiento, cada sesión se debe dividir en el calentamiento, en la parte medular y posteriormente un enfriamiento que nos llevará al estado de reposo después de la misma actividad. Para el calentamiento una manera básica es iniciar con la parte superior del cuerpo, por ejemplo podemos iniciar con ejercicios de cuello, para los cuales hay diferentes movimientos, uno de ellos es el circular, hacia un lado y hacia otro, se pueden realizar alrededor de 12 a 15 movimientos de cada lado, tenemos volteando hacia los lados, haciendo un pequeño estirón hacia los hombros, movimiento lateral, llevando las orejas hacia los hombros, y arriba y abajo, tratando de pegar la barbilla al pecho, tratando para el cuello, pues ya tenemos 5 diferentes ejercicios. Cabe señalar que hay estiramientos activos y pasivos, cuando nosotros vamos a iniciar la actividad como calentamiento, estos ejercicios son en su mayoría activos, es decir con movimiento, movimiento circular al frente, los brazos se juntan hacia adelante y se van hacia frente y posteriormente para trabajar los músculos opuestos en la espalda hacia atrás, un movimiento mostrando las palmas y llevando la mano hasta la altura de la cabeza y posteriormente cruzando arriba y abajo, también hay movimientos ya pasivos, un estiramiento donde apoyamos con nuestro brazo a jalar el brazo opuesto, y ahí estiramos la articulación del hombro y viceversa, cambiando también y jalar nuestro codo por detrás de la nuca, igual en ambos casos, ya después vamos bajando, abriendo un poquito el compás, movimientos giratorios, después hacemos circulares, igual a un lado y al otro, y ya podemos pasar a la zona posterior, vamos con piernas, abrimos más el compás, hacemos movimientos de flexiones a un lado y al otro, repito que son alrededor de 12 a 15 repeticiones o mínimo 20 segundos cuando es estático, después permanecemos flexionando una pierna, espalda recta, manos a la rodilla y cambiamos con la otra, las dos manos al centro también tocando el piso, y después vamos a ir con ambas manos hacia un pie y hacia el otro, jalamos pierna por detrás, donde la pierna debe rebasar la de pivote que está ahí, igual cambiando, y ahí algunas modificaciones de movimiento, poniendo un pie adelante y bajamos para estirar otros grupos musculares, y después una ondulación subiendo y bajando espalda, y paso largo al frente para estirar la zona de ingle, flexionando y pisando con la punta atrás, espalda recta siempre es importante, también con la otra pierna, y ahí ya tuvimos un cuadro básico de estiramiento general, el cual si lo aplicamos adecuadamente, ya prácticamente utilizamos entre 15 y 20 minutos, una cosa importante respecto a las actividades, sabemos que las que nos brindan mejor beneficio para la salud son los ejercicios cardiovasculares, ¿por qué? porque son los que previenen mayor tipo de enfermedades y en este caso que nos activan un poco más, sabemos que los ejercicios de fuerza son más fáciles en este momento al estar estáticos o al estar en casa, pero vamos a dar algunos tips, los cuales se pueden trabajar por series, claro que si tenemos una caminadora o una bici estática, pues esto favorece para realizar las actividades cardiovasculares en casa, pero cuando no es así también podemos implementar o complementar una vez que realizamos una media hora hasta una hora de bicicleta o caminadora y ya podemos realizar algunos complementos, uno de ellos es el trabajo en escaleras, ya sea subir y bajar continuamente o con multisaltos por escalones, subir dos, bajar uno, subir dos, bajar uno, la recuperación es descender caminando o saltos alternando pies, con un pie, con el otro o con ambos pies, también subiendo escalones, y vamos a trabajar algunas series, lo que conocemos como jogging o correr en su lugar, podemos hacer series de un minuto, la cantidad de series y la intensidad ya depende del estado físico de cada quien, y por ejemplo, escorrer en su propio lugar, claro hay que tratar de hacer una biomecánica lo más adecuada posible, subiendo la rodilla hasta 90 grados, lo voy a ejemplificar, escorriendo de esta forma, y tenemos que hacer el soporte con el metatarso hacia el frente, algo importante debemos de hacerlo sobre una superficie blanda, para evitar en este caso el impacto, y si tenemos un espejo de frente, nos podremos basar en ello para corregir la postura, aquí se pueden hacer series de un minuto por un minuto, y como digo, podemos trabajar hasta 10, 12, 15 series, dependiendo del estado físico de cada persona, y otros ejercicios aeróbicos, ahí en su lugar, lo que es abrir y cerrar, también podemos trabajar series de un minuto, y otros ejercicios como llevar talones hacia el glúteo, correr ahí en su lugar, pero en la parte opuesta, con talones hacia atrás, desplazamientos laterales también, ambos lados, de acuerdo a la superficie con la que contemos, obviamente es el espacio más grande, ya una vez que terminamos, bueno, otra actividad puede ser el brincar soga, aeróbicamente es algo de lo que nos beneficia más, y se trabaja ahí en un sitio pequeño, y ya una vez que realizamos las actividades aeróbicas, ya se puede complementar el trabajo de fuerza, con abdominales, que hay muchos tipos, lagartijas, dorsales, fondos, incluso mancuernas, o algunos complementos que nos puedan ayudar, entonces, creo que hay una manera muy práctica, de poder realizar una rutina, con la cual podemos distribuir, y trabajar diferentes partes del cuerpo, alrededor de, desde 45 minutos, hasta una hora, hora 15, y si realizamos esto, pues va a ser de gran beneficio, primero para sentirnos bien, y segundo, para mantenernos también físicamente, pues bien, esperamos que, que esta contingencia sea, sea breve, que, que respetando las indicaciones de las autoridades, podamos volver pronto a la normalidad, y pues queremos hacerles la invitación, a la escuela municipal de atletismo, una vez que reanuden actividades, pues invitarlos, estamos en la unidad deportiva, el Pipón, de lunes a jueves, y viernes en la unidad Hidalgo, y también durante la semana, hay actividades en la unidad Hidalgo, hay un instructor asignado a este espacio, para tratar de llegar, hacia más público, también en, en Capilla de Guadalupe, los martes y jueves, y pues, no solo al atletismo, invitarlos también a las demás actividades, una vez que reanudemos, de nuevo los entrenamientos. Informe sobre escuelas deportivas, al 378-788-8700, extensión 8744. Aprende en casa y descubre. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.